Hasta hace unas semanas, estas familias en El Salvador sabían muy poco sobre la pandemia. La falta de energía eléctrica los ha mantenido desconectados del mundo. Y uno de pobre, pues sí le cuesta. Cuanto tiene para una cosa, para otra no tiene. Los amigos que pasan aquí diciendo, está fregado porque está ahí tantos de muertos, tantos que están afectados. Durante la cuarentena. Pero la llegada de un sistema de energía solar ahora les permite escuchar las noticias sobre el coronavirus. El equipo llegó gracias a los miembros de Chalatecos Unidos en California y su plan Hormiga. En un principio les llevaba alimentos y kits de protección contra el virus. Pero según nos dijo su fundador, quien vive en Estados Unidos, descubrieron que la falta de energía eléctrica los hacía más vulnerables al virus. La verdad no tienen con qué recurso tener una luz de esperanza y la verdad nos dimos cuenta que un panel solar puede hacer la diferencia. Y es que desde que comenzó la pandemia, unas 50 familias del pueblo del Paraíso en Chalatenango se han visto beneficiadas con este sistema energético solar. El costo del equipo no sobrepasa los 50 dólares y tiene una duración de dos años. Esto es portátil, una duración de carga para los focos de entre 8 a 10 horas. Tiene suficiente potencia para encender tres focos, dos lámparas, cargar celulares y lo novedoso, trae incorporada una radio. El proyecto le da satisfacción a Heriberto y decenas de migrantes que están colaborando desde California. En Chalatenango, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.